Un hijo de este partido, esculpido por las manos de cada uno de los otros, se ha de convertir al culminar su gestión en el más formidable presidente de tiempos modernos que ha tenido la República Dominicana, el compañero Luis Abinader. Somos hoy compañeros y compañeras desde el proceso electoral pasado y luego de dos años de gestión gubernamental, guardando una similar valoración, la principal organización política de la República Dominicana, que me atrevo a decir que de acuerdo a los estudios que hace de forma permanente la organización, si sumamos a los dos principales partidos de la oposición, nosotros le seguimos llevando. Y estamos hoy comprometidos compañeros y compañeras a trabajar y que se oiga bien donde tenga que escucharse por cuatro años más.